Ella es única. ¡La ven! ¡Es mamá! Amorosa y divertida. Es tu gran admiradora. ¡Yo quiero a mi mamá! También yo. Y tu fiel consejera. Ella es mamá. Que hoy es tu día especial de la madre. Muchas gracias. Celebra junto a ella su día especial. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Les desea semillitas! ¡Gracias!